María Fernanda Cabal citó a debate de control político al canciller Árvaro Leiva, buscará que responda por su defensa a Santrich. Además del episodio en la OEA, la senadora busca que el funcionario responda por sus declaraciones sobre el guerrillero. En comisión primera, la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, radicó una proposición para citar al canciller Árvaro Leiva a un debate de control político. La parlamentaria no solo busca que el ministro responda por el silencio frente a las violaciones de derechos humanos en Nicaragua, sino que también deberá dar explicaciones sobre su defensa a Jesús Santrich. Según la senadora, en el país centroamericano se viven atropellos a la oposición y persecución a la Iglesia Católica. Esto ha provocado simpatía de varios países y líderes mundiales. Ante este panorama, es incomprensible que Leiva haya dado la instrucción de no asistir a la votación. Según la senadora María Fernanda Cabal, en el debate se esclarecerán los verdaderos motivos por lo que Colombia no asistió a la sesión, a pesar de ser crucial para la libertad de los nicaragüenses. El canciller Leiva no solo ha generado polémica por su decisión de guardar silencio frente a lo ocurrido en Nicaragua, también defendió a Jesús Santrich elogiando a su vez su aporte a la paz en Colombia. Según el ministro, se trata de un guerrillero entrampado y asesinado. Sobre este tema, la senadora espera que el canciller responda sobre las razones que lo llevaron a calificar al narcoterrorista de esta forma. Al mismo tiempo, el Centro Democrático impuso un debate de moción de censura contra el canciller por lo ocurrido en la sesión de la OEA. De acuerdo con la colectividad, la ausencia del delegado colombiano en la OEA, por instrucción del canciller, reivindica las prácticas antidemocráticas y violaciones de derechos humanos que ha cometido la dictadura en Nicaragua. Al mismo tiempo, según el uribismo, la ausencia desconoce las violaciones a las libertades políticas y civiles que han padecido a la población nicaragüense. Colombia sigue siendo un país garante de la democracia y la libertad en la región, dice el partido por medio de un comunicado. Según el representante Andrés Forero, se necesita que el canciller de IVA explique por qué decidió que Colombia se ausentara de dicha votación. Lamentablemente, el gobierno de Gustavo Petro ha estado mintiendo y generando desinformación sobre lo que había ocurrido realmente en la sesión del 12 de agosto. Habían dado a entender que eso se debía a que no había una representación clara del nuevo gobierno. Por lo que vimos ayer con el informe Noticias Caracol es que fue una directriz expresa de este gobierno, dijo el congresista. Esta es la respuesta de la Cancillería. La Cancillería le salvó al paso a la polémica que se desató en el país por la ausencia de Colombia en una sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, en la que se condenó a la violación de los derechos humanos en Nicaragua. Por medio de un comunicado de prensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que la no presencia de Colombia obedeció a una estrategia diplomática que tiene como objetivo avanzar en gestiones internacionales, que se están adelantando, según el Canciller Árvaro Leiva. La ausencia de Colombia en la citada sesión se debió tanto a razones estratégicas como humanitarias y no ideológicas, dice uno de los puntos del comunicado de prensa firmado por Leiva. Ya agregó el documento, la ventana de oportunidad para una acción humanitaria de envergadura en Nicaragua coincidió con la votación de ese día. El nuevo gobierno de Colombia promueve y defiende los derechos humanos, tanto en el país como en el exterior. Se guardó silencio diplomático debido a que no podíamos hacer públicas las gestiones internacionales que se estaban adelantando antes de obtener un resultado. Esperamos que las filtraciones no tengan consecuencias adversas a lo buscado. Detalla la Cancillería.